Tú me matas, no miento Por ti voy a quinientos, soy otro malo, siento Pero cambié por ti, sin ti no estaré aquí Por ti voy a quinientos, soy otro malo, siento Vamos a hacerlo otra vez, antes de darle fin Por ti salgo ahora y por ahí Cambié y no me conozco ni a mí Por ti yo no paro la pata, ahorita me revive que te voy y me mata Pongo la cara fiesta el celo y no quiero desbloquear Porque a mi cambio está la mirada y no me sirve Face ID, todo lo que era antes te lo di La calle me llamó por descaí, es que me salió como Didi Pero quédate, estoy como que he vuelto con visa Aquí está todo el lado de mi frisa, no sé mañana date prisa Pero quédate, estoy como que he vuelto con visa Aquí está todo el lado de mi frisa, no sé mañana date prisa Por ti salgo ahora y por ahí Cambié y no me conozco ni a mí Yo la sigo, ella no me sigue Le escribo y ni lo recibe Siempre estoy tirando indirecta A ver si tengo suerte y me escribe En verdad salgo a ver si te encuentro por ahí Voy a dejarte saber que yo me estoy muero por ti Me enchulo, la cago, no sé lo que hago Más tú me prendes pero si no estás me apago Me tienes preso Qué bella que era cabrona Tienen tus besos Estoy trago de ti Me tienes preso Soy que bella que era cabrona Tienen tus besos Estoy trago Estoy trago Estoy trago de ti Si es algo de por ahí Cambié y no me conozco ni a mí No, me encantó No, no, no me satis1